Dice Pedro Suchon, francés de Valls, departamento de Léardet, de profesión albañil, muerto a los 63 años de edad en junio de 1890. Legó su patrimonio consistente en 31 mil pesos adquiridos por el trabajo y el ahorro para la construcción de un hospital cosmopolita en San Carlos, donde Apreciado vivió 32 años para que en él fuesen acogidos los enfermos sin distinción de religión y nacionalidad, atestiguando con este legado magnánimo y liberal que el humilde artesano noblemente entendía que el dolor, la caridad y el amor son vínculos de la fraternidad humana a la cual aspira ascendiendo por la vía del progreso la humanidad. Una fecha muy especial, Adriana, porque hoy estamos recordando un aniversario más de lo que es el Hospital Pedro Suchon, una institución tan importante, sobre todo en estos tiempos donde se le da valor a lo que es la salud pública, y nosotros acá tenemos un ícono, un referente muy importante. ¿Es así? ¿Ustedes también lo piensan de esa manera cuando recuerdan todos estos años que ya tiene el hospital? Sí, el hospital cumple 124 años de su creación, y realmente quien dejó el legado económico y el legado espiritual para hacer esto fue don Pedro Suchon, y fue un visionario para su época, porque su voluntad testamentaria era que se creara un hospital donde se pueda atender no solo la gente de San Carlos, sino la gente de toda la zona, y que aquellos que pudieran pagar, pagasen, mientras que el resto reciba atención gratuita. Eran otras épocas de la salud, quizás, con menos costo para las prestaciones, pero bueno, ese era un poco, a grosso modo, el legado y el pensamiento de él, que siendo un inmigrante francés, que venía de, un francés de Valls, del departamento de la Ardech, no sé si lo pronuncio muy bien, y que era de profesión albañil, o sea, no estamos hablando de alguien que vino con mucha formación, pero bueno, generalmente los inmigrantes que llegaban a este país, eran gente, a lo mejor sin tanto estudio, pero muy preparadas, con otra visión, y con una cultura del trabajo, y del progreso, y de la promoción social a través del trabajo, muy notoria, ¿no? Y bueno, y las comisiones que se fueron conformando a lo largo del tiempo, tuvieron, de alguna manera, la responsabilidad, ¿no?, de sostener este legado tan importante que don Pedro Suchón dejó. Claro, sí, tuvo diversas idas y venidas el SAMCO, hoy SAMCO, antes Hospital de Beneficencia, Pedro Suchón, porque en su momento, con la venida de la Ley Nacional de Obras Sociales, y la apertura coincidió también con la apertura después de clínicas y sanatorios locales, fue perdiendo vigencia y funcionabilidad del SAMCO, el hospital, y entonces, durante un tiempo no funcionó, se cerró, después se hicieron gestiones en el gobierno provincial con esta idea, ¿no?, de que funcionara como hospital público, y después se pudo finalmente concretar con camas para lo que estaba funcionando en ese momento, que era un asilo de ancianos, y algunas camas para internación. Ese fue el comienzo de esta nueva etapa, que, bueno, que es más contemporánea del SAMCO. Y hoy por hoy, ¿quiénes componen la comisión, que de alguna manera, bueno, sostiene el objetivo y, bueno, y trabajan día a día, ¿no?, para que el SAMCO crezca? Claro, la Comisión de la Sociedad de Beneficencia es una comisión que, por mandato de los viejos estatutos que tenemos, necesitamos 16 o 18 personas para integrarlo, ¿no?, ¿cierto? Entonces, somos muchísimos los integrantes de la comisión, que, bueno, tenemos por ahí cada uno una tarea diferente, vos lo sabrás, si quienes ven, posiblemente quienes integran comisiones, saben que no es tan sencillo, que hay plazos legales, que hay muchas historias desde el punto de vista de lo legal para cumplimentar a los efectos de tener personería jurídica y de seguir funcionando como marca la ley. Nosotros, esa parte administrativa la estamos llevando siempre adelante, incluso ya hemos hecho reunión por Zoom, que es lo que ahora, en este marco de pandemia, nos permite para estar cerca y para ir informándonos de las novedades y la toma de decisiones. Nosotros subsistimos con una cuota societaria que el mínimo es 50 pesos y, bueno, no hemos aumentado, atentos a la situación que estamos atravesando, y se ha vendido un bingo, y después, bueno, los estatutos no permiten recibir donaciones y todo ese tipo de cosas, pero eso hace bastante que no sucede. Pero, bueno, la comisión la integra Nelly Dagroso, que es secretaria de Actas, Mónica Sopi, que está a cargo de la tesorería, María del Carmen Moncelo de Benzo, Edda Galo, Mirta Galo, a ver, Francisco Pérez Lindo, me tengo que acordar de todos los nombres, pero seguro algunos me van a quedar en el tintero, porque son muchos, muchos de ellos son de la primera comisión que se formó a los efectos de conservar el patrimonio y de poder firmar el convenio que se firma en la provincia para después realizar el CAP. Había un viejo acomodato con la provincia, había que revitalizar todo eso para poder construir dentro del terreno que es de la sociedad de beneficencia el centro de atención médica que está en la esquina. Bueno, están también integrando la comisión el doctor Ricardo Schwing, que es nuestro asesor legal, Norberto Franchi, son tantos los nombres que se me quedaron algunos en el tintero, Hugo Pérez Lindo también, el doctor Vivalda, Beatriz Bonacina, Adriana, de la función, digamos, que hoy... Perdona, me faltó Erika Schaeffer, que es de San Carlos U, que es un poco la integración de los tres San Carlos, digamos.